Hola, muy buenas tardes. Y lo más que podemos decir ahora mismo es que parece que está estable. Y la verdad es que no les puedo decir mucho más. Así que si les parece bien hacerme la pregunta de nuevo mañana, esta misma tarde me lo estudio. El problema es que me he comido una almendera justo antes de empezar a hablar. Llevamos cinco semanas aislados. Y a ese inútil supino que es Fernando Simón, que es para mí un incompetente sideral en la conducción de esta crisis. Yo personalmente he presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Simón, contra ella y contra todo el gobierno. Sí que es verdad que la fama cuando vas por la calle no es ya tan fácil moverse como antes. He comido almendras por si acaso. Hola, mi amor. Tengo que hablar con Timbo. Yo estoy encantado que la gente que lo necesite pues se aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les puede parecer rentable. Pues a mí me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs. Bueno, muchísimas gracias. Es que no me lo esperaba y me he emocionado al recibir esto.